Bueno chamo, hoy estoy aquí para accionar a Goat de NK el Profeta Por fin os he hecho caso, sé que ya estáis diciendo Por fin Edu, por fin Comentadmelo por favor, en serio Os pido que comentéis, los que me habéis comentado En vídeos anteriores que reaccione a Goat Me pongáis en los comentarios de este vídeo Por fin Porque quiero ver cuánta gente me ha pedido Esta mierda, porque ha sido Mucha gente, en serio NK el Profeta, Goat, vídeo oficial, tiene 3 meses 632.000 visitas No sé quién es Goat O sea, no sé quién es NK el Profeta Pero bueno Vamos a hablar a la gente, dejar un like Suscribiros, sacar una manita, si queréis que hacéis más a Goat Déjamelo por los comentarios El vídeo, si es muy apoyado, pues obviamente Traigo más a Goat, os voy a usar estos cascos Porque tienen un volumen muchísimo más Alto que los activos No sé si los llegaré a usar Continuamente en el canal Póngelo también por los comentarios Sé que es una tontería, pero bueno Que lo que chamo, que lo que Ouuuuh Jejeje What the fuck Y nada gente Eso es todo Vamos a empezar a grabar En 3, 2, 1 Uff Y vamos a darle No tengas miedo a perder Debes tener a no intentarlo Hay una gran oportunidad ante ti Aprovechala Aprovecha Aprovecha Alto video clip Más cerca del piso 40 Y más duro que en el principio Aunque de cuerpo estoy más placido Pues nunca hago ejercicio No me felicites sin saber si hoy yo te beneficio Y mi regalo será sacarte de quiso Recuerdo de niño ver a Michael Jordan con John Paxson Y escuchaba a Pablo Milanés, Héctor y Michael Jackson La generación actual que nació después de los Hanzo Le dice Goat a Lebron y Rock Clase a Marilyn Manson Les gusta que corra sangre porque no sale de sus venas Les encantan los conflictos cuando es en la vida ajena No te apoyarán por bueno, apoyarán al que más suena Si alguno no me conoce es el hip hop de Venezuela Se esconden tras un teclado y disfrutan meter casquillos No valoran tu proyecto Su pena Les encantan los conflictos cuando es en la vida ajena No te apoyarán por bueno, apoyarán al que más suena Si alguno no me conoce es el hip hop de Venezuela Se esconden tras un teclado y disfrutan meter casquillos No valoran tu proyecto ni aportan a tu bolsillo La violencia es su alimento, pistola, bala, cuchillo En paz de cáncer Luis Valbuena y el hacha José Castillo Vean lo que pasa en el monumental La Bombonera Hay gente que no quiere fútbol, quiere que el rival se muera Digo el fuego cuando pierde marinos en la caldera Las personas quieren paz pero exigen más tira Eres elegante al amor porque el amor el corazón me ha roto Ahora grabaste con micro después que le tiraste a Soto Ustedes pagan o de gratis se guindan por el escroto Después me ven por la calle y quieren pedirme una foto Y qué crítica constructiva si no has construido nada El éxito llamó a tu puerta, abriste y te dio una patada Cada insulto pa' mis redes, cada grosería plasmada Es mi presencia que por siempre en tu mente quedó grabada Me estoy defendiendo y aunque no deba doy mi respuesta Ese grupo que salió del closet con la boca abierta Hace rato perdió la cresta y mi nombre a usted le molesta Porque el rap protesta DNK y su historia en las apuestas Es una bestia este hijo de puta Y super hardcore también Debo preguntar o no porque intentan golpear tan bajo Si no tienen argumentos pueden irse pa'l carajo Conmigo no tienen chance reclámale al que te trajo Que superará mi número más nunca mi trabajo Lo admito no tengo plata soy artista independiente Y como dijo Mozart me faltan chavos pero no gente Un abrazo al residente y su gente lo pide frente Le estreché la mano y conocí a René y al exponente Niños ratas que hablan de sepultura en mi funeral No se han dado cuenta que fue de etiqueta el recital Pero bueno si estoy muerto la experiencia es surreal Llegará al primer impacto un contacto paranormal La vida real dejó de ser tan dramática como el beat Madison me obliga a ver todos los días Peppa Pig Mientras otros reparten su regla ¿Cómo? Como el beat Primero impacto un contacto paranormal La vida real dejó de ser tan dramática Es cosa mía se escucha muy bajo su voz o con un efecto muy extraño Yo no logro entender muy bien lo que dice No porque hable venezolano Que no sé que tenéis que ahora Es que me jode mucho que no paráis de comentar Que es una tontería que reacciona a cosas venezolanas Cuando no sé que están diciendo Que pasa ahora porque sean venezolanos Yo no entiendo Siguen hablando hispanohablantes Son hispanohablantes Siguen hablando español Igual hay por ahí palabras que utilizan más la jerga venezolana Pero eso no significa que yo no puedo lograr entenderlas Le llevo tres meses reaccionando a cosas de Venezuela Hay muchas cosas que ya tengo en la cabeza Que ya sé lo que significan Como hay muchas que no sé obviamente Pero siempre te puedes hacer Una mínima idea de lo que pueden significar O igual si te escapa alguna palabra Pues no pasa nada Pero esto no quiere decir Que no sepa lo que está diciendo en los 6 minutos 36 Digo que no se le entiende Pero no porque... Como habla Sino que le han puesto un efecto O han puesto la base muy alta No sé lo que ha pasado ahí Pero yo lo entiendo muy bien Me vendieron pensando que era negocio Puedo ser su proxeneta Usted la puti y yo su socio Yo los vi en los foros Haciendo el coro como cheerleader Se juntaron todos Un clan de bobos como believers Le molesto porque les tiraba su máximo líder NK profeta vive Por eso la lucha sigue No descansaré hasta ver que pague la revolución Yo soy la oposición Que no se... ¿Dónde ha sido grabado esto? ¿En Miami? ¿En Nueva York? ¿O qué es esto? Se vende con una canción No se trata del maldito ritmo Presta mi atención Que puedo partirles la madre Hasta en un beat de reggaeton Niño o ratas Que hablan de sepultura Y mi... Chile Chit bro Chit No se trata del maldito ritmo Presta mi atención Que... A ver, espérate Ya sigue no descansaré Hasta ver que pague la revolución Yo soy la oposición Que no se vende con una canción No se trata del maldito ritmo Presta mi atención Que puedo partirles la madre Hasta en un beat de reggaeton Niño o ratas Que hablan de sepultura En mi funeral Niño o ratas Que hablan de sepultura En mi funeral Niño o ratas Que hablan de hagan Niño o ratas Que hablan de hagan Niño o ratas Que hablan de sepultura En mi... New York El chivo que es my man Que es my man Que es my man Quero ser un buen ¿Sepultura? Yeah You ready Motherfucker Fucker Fucker El chivo que es my man El chivo que es my man Que es my man Quero ser un buen Chivo You ready? You ready? Así se fue ya mi carrera urbana Y esto es lo que hay Como Jim con nadie Acabó rápido En American Pie Corta trayectoria Como las raíces de un bonsai Así se fue ya mi carrera urbana y esto es lo que hay Como Jim con nadie acabó rápido en American Pie Corta trayectoria como las raíces de un bonsai Y corta edad tenía la niña en el video de 6ix9ine ¿Por qué no nombra la bruja que estoy citando? Te soy franco porque su labor consiste en seguir calentando el banco Estoy pescando de contradicción, no estoy nombrando el blanco Es que ya tienen en la boca el tema de Danny Barranco Yo canto tanto a cuánto tonto el llanto le atragando Tormenta, espanto, yo levanto el manto y los aguanto Tu encanto lo suplanto, planto mentas con más tranto Mastico mientras tanto y planto regla quebranto Y aunque piense en lo contrario mis actos no justifico Pero hay gente muy obtusa, no entienden y yo le explico Gracias por su apoyo a Reque, Rotwile y noventa y pico Gracias yo le doy a Dios por mi Grammy cantar con vico No tuve un talento innato y siempre saqué malas notas Sin suerte con las mujeres virgen de esperanza rota No me gustaban las fiestas, ni curdas, ni fumar mota Pero lo que más detesto en la vida son las derrotas Trabajé más duro que el resto, se andaban jalando el ganso Escribía más que una foto el día y noche sin descanso Caminando por el filo de la navaja voy descalzo Y algunos colegas, no lo sé Rick, me parecen falsos Represento al que le hicieron bullying desde muy pequeño Yo fui al nerd que le dijeron que no lograría su sueño Represento al que las deudas le están apretando el cuello Soy el feo que se hizo notar en el mundo del vello Soy la cabra inadaptada, friki como Jack Sparrow Un incomprendido representando el hip hop bizarro Soy el under de los underground donde la tierra es barro Que se siente haber subestimado al que hora lleva el carro Conoce real Alacky bro, alacky O sea, sinceramente me gustaría escuchar más de NK El Profeta A ver esta canción Le pongo un 8 y medio de 10, pero por eso Porque... No sé, igual es cosa mía solo, pero para mí No, yo no logro escuchar bien lo que dice en algunas ocasiones No sé Pero lo que dice es brutal Tiene una lírica de hijo de puta, hermano En serio, brutal No sé si me queréis recomendar algún tema más de NK El Profeta O algo Tengo por aquí Señor Residente, por ejemplo No sé Póndeme por los comentarios Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido, dejad de vuestro like Suscribiros Hazte la campanita Tened mi Instagram aquí abajo en la descripción Y eso es todo, gente Nos vemos en la próxima ¡Woo!